¡Aplausos! ¡Aplausos! Soy de la tierra que nace en el agua y en el agua y en el agua y en el agua Soy de risa y sin mar Ese grito que viaja en el aire que hace volar Ese grito de amor, ese grito de paz, ese canto navidad Porque el sueño está en mis manos, si tú quieres lo salvamos Y que nadie nos empañe a la razón Hoy me entrego a donde soy, no juro un sentimiento, estás a tiempo, siéntelo No te caigas hoy, coge la fuente y seguiré contigo Soy de la tierra que nace en el agua y en el agua y en el agua y en el agua y en el agua Soy de la tierra, soy de la tierra, cuéntame en el agua y en el agua y en el agua L fantasy. Cociado en el agua y en el agua y en el agua, que haya llorizado Ese canto a la vida Y este es mi canto a la vida ¡Gracias!